Un poquito de tiempo, antes de que se nos termine, te quiero platicar una muy buena historia y una, pues digamos, alentadora manera que tiene la ciencia para las personas con insuficiencia visual. Un hombre ciego, a causa de una enfermedad genética degenerativa, pudo recuperar parcialmente la vista gracias a una técnica innovadora que es optogenética y a la estimulación lumínica. Esta es la primera vez que se utiliza esa técnica llamada optogenética, que permite una recuperación parcial de la función visual. Así lo afirmaron los investigadores que implementaron este ensayo clínico a cargo de equipos franceses, suizos y también de Estados Unidos. El paciente que participó en este estudio está afectado por la retinopatía pigmentaria, que es una enfermedad genética degenerativa del ojo, que provoca la destrucción de las células fotorreceptoras de la retina. Y bueno, pues ¿qué es lo que causa esto? Una pérdida progresiva de la visión que evoluciona generalmente hacia la ceguera. Cuando antes solo podía percibir la presencia de la luz, la terapia le facilitó localizar y tocar objetos, según este estudio que se publicó hoy lunes en la revista Nature Medicine. En la visión normal, digamos, o lo que dice el estudio, los fotorreceptores de la retina utilizan proteínas que pueden reaccionar a la energía lumínica, a la luz, que suministran informaciones visuales al cerebro. Para restaurar la sensibilidad a la luz, al paciente se le inyectó un gen codificador para una de esas proteínas que detecta la luz cerca de cinco meses después de haber recibido la inyección. O sea, es una inyección con la finalidad, obviamente, de dar tiempo al organismo para producir esta proteína en cantidad suficiente. Pues efectuó diferentes ejercicios, equipado también con unas gafas específicas, concebidas especialmente por los investigadores. Estas gafas facilitan proyectar imágenes de color ámbar sobre la retina del paciente. Pues, ¿qué pasó? Que siete meses después de que le pusieron esta inyección al paciente, comenzó a registrar signos de mejoría visual. Hay que recordar que estaba completamente ciego. Esto, como te digo, se muere en comunicado en el Instituto de la Visión de la Universidad de la Sorbona, que tú sabes, es una de las universidades más importantes del mundo. Y también el Hospital Parisino, que se llama 15 Vintz, y pues es un hospital especializado en oftalmología. Entonces, increíble a lo que llega la ciencia. Muy bien. Termino la sobremesa de hoy, señor Céan. Gracias, señor Manuel Velázquez. Gracias. Gracias.